Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con este tercer PowerPoint, sí, vamos a ver la clasificación de los equipos de radioterapia externa y la bomba de cobalto, después en el que viene empezamos con acelerador lineal de electrones. Vamos a ver que en cuanto al equipamiento en radioterapia, el primer objetivo que tuvimos fue el de mejorar los índices terapéuticos. ¿Qué quiere decir? Estábamos buscando lograr tener mayor energía para a través de esa mayor energía lograr más penetración y alcanzar estas lesiones, estas neoplasias que estaban en profundidad, que con los equipos que estábamos utilizando inicialmente, que eran muy parecidos a los de radiodiagnóstico, no podíamos tocar, ¿sí? Los equipos que todavía se siguen en utilización, bien, vamos a ver que son muy superficiales, son a nivel prácticamente de la piel. Entonces, había un montón de lesiones, ¿sí? A las cuales no podíamos estar alcanzando. La parte energética se fue solucionando por dos caminos. Por un lado, con el avenimiento de los reactores nucleares de alto flujo, que nos dieron radioisótopos con alta actividad y dimensiones reducidas, como fueron primero las bombas de Celsius 137 y después las bombas de cobalto 60, ¿sí? Y vamos a ver que eventualmente las bombas de cobalto 60 fueron reemplazando a la de Celsius 137 porque es un radioisótopo de cobalto 60 que tiene más efectividad y menor tamaño que el Celsius 137, ¿bien? El otro camino paralelo que tuvimos fue con los equipamientos como los ciclotrones, los betatrones y finalmente los aceleradores lineales, ¿sí? Estos que me están acelerando partículas, ¿bien? Y los aceleradores lineales me están acelerando específicamente electrones, ¿bien? Entonces, por un lado y por el otro, ya las necesidades que tenemos de energía y de alcance terapéutico las hemos alcanzado. Ya estamos en la era del megavoltaje. Y hoy en día, lo que nos impulsa para seguir con los equipamientos, para seguir avanzando en este campo, es el desarrollo de equipos que tengan mayor y más precisas distribuciones de la dosis administrada, ¿sí? Acuérdense que una de las cosas que tenemos, ¿sí? En contra nosotros en radioterapia es que vamos a afectar por igual tanto al tejido sano como al tejido neoplásico, ¿bien? Y que entonces ese va a ser el límite de tolerancia, es el límite que tenemos para el tratamiento nosotros, ¿bien? Entonces, lograr que estos haces energéticos bien poderosos estén reducidos y estén bien precisos, me están salvando un montón de tejido sano y están concentrando la dosis donde yo quiero esterilizar esas células neoplásicas, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de clasificación de equipos, vamos a ver que los clasificamos según la energía de las emitidas. Tenemos los equipos de baja energía, que están entre 40 a 120 keV, ¿sí? 50 a 100 o 40 a 120, es lo mismo, ¿sí? Los equipos de hortovoltaje, que están entre 100, 150, 400 y 500 keV. Y después tenemos los equipos de megavoltaje, que están por arriba de un metro, ¿bien? Bien, esas diferencias que tenemos de decir 40, 120, 100, 500, 150, 400, son según las diferentes fuentes que tenemos hoy en día de radiofísica, ¿bien? Y de especificación con respecto a los que son los equipos, ¿bien? Si quieren, podemos tomar, para que no tengamos confunciones nosotros en lo que va a ser la cursada, que los equipos de baja energía van a ir de 40 a 100, que los de hortovoltaje van a ir de 100 a 500, ¿bien? Así nos quedamos con una sola de estas medidas. Pero tengan en cuenta que depende de la biografía que ustedes accedan, ¿sí? Van a ver que hay pequeñas variaciones. Bien, empezamos en ese rango energético que habíamos quedado que íbamos a definir entre 40 y 100, ¿sí? Entonces, 40 y 100 keV tenemos los equipos de teleterapia superficial o de baja energía, ¿sí? Estos son equipos de rayos X terapéuticos, ¿bien? Vamos a ver que son muy similares a los equipos que uno tiene en la sala de radiodiagnóstico, pero si agudizamos el ojo, vamos a ver que tenemos pequeñas diferencias que nos dan cuenta que esta es una sala donde se hace otro tipo de tratamiento, ¿sí? Primero, fíjense que tenemos acá una camilla, ¿sí? Que es una camilla completamente inmóvil, ¿sí? Estas camillas no son basculables, ¿sí? Son inmóviles. Después, miramos para acá atrás y vamos a ver que acá tenemos un montón de filtros, ¿bien? Y acá tenemos algo que se llaman aplicadores, ¿bien? Tenemos un montón de plomos. Y el equipo de acá, ¿sí? Vemos que tienen dos mangueras, ¿sí? Generalmente uno ve una sola manguera, que es la manguera que lleva los cables eléctricos. Y acá vamos a ver que tenemos una manguera accesoria, ¿sí? Donde vamos a tener todo un equipo de enfriamiento más allá de lo que se está en la calota, ¿sí? Entonces tenemos como componente generador de alto y bajo voltaje, igual que radiodiagnóstico, radiodiagnóstico, un tubo de rayos X convencional, un sistema de enfriamiento, esto es típico de estos, colimadores, ¿sí? Filtros de aluminio, ¿sí? Esto es típico también de sus equipos. La camilla va a ser diferente. Una consola con temporizadores, ¿bien? Acá el tiempo va a ser bastante mayor a lo que uno haría en radiodiagnóstico. Aplicadores e insertos de plomo, ¿sí? Los aplicadores son estos que vemos acá, ¿sí? Y los insertos de plomo son para delimitar un poquito más el área al cual vamos a estar dándole la radiación, ¿sí? Que estén tranquilos que lo vamos viendo en las siguientes diapos. Vamos a ver que con respecto a lo que va a ser el tubo de rayos X, es muy parecido a los tubos convencionales, solamente que vamos a ver que el ánodo va a ser de tungsteno, va a ser fijo y va a ser de gran tamaño. Y lo más importante de esto es que este equipo tiene que estar preparado para poder soportarme tiempos prolongados de exposición, ¿sí? Acá voy a tener que darle una dosis, ¿sí? Un poquito mayor al paciente, por lo tanto lo voy a tener que tener debajo del haz un poco más de tiempo que los segundos que tenemos nosotros en radiodiagnóstico. Por lo tanto, el tema de la refrigeración es muy importante. Fíjense que en este, ¿sí? Tenemos dos colores de manguera, ¿sí? Generalmente, en una van a ir los cables y en el otro todo el sistema accesorio de refrigeración, que en la mayoría de los casos es en base a aceite, ¿bien? Vamos a ver que siempre van a estar montados en un sistema de rieles o al techo o al suelo y que van a permitir movimientos manuales para uno ajustar la angulación de la incidencia del rayo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos estos equipos es que van a tener un periodo de calentamiento. ¿Qué quiere decir? Que va a pasar un tiempito muy chiquito, ¿sí? Entre que uno los inicie, ¿bien? Y que se logre, ¿sí? La energía suficiente para mantener una continuidad en la dosis que estamos entregando. Yo no sé mucho de autos, pero imagínense que es lo mismo que cuando uno dice tenés que calentar el motor antes de poder acelerarlo, ¿sí? Si no, lo que más. En este caso, el tema es que si no lo calentamos, no llegamos a tener una dosis efectiva y una dosis estable. Y eso es algo que siempre queremos asegurarnos, ¿sí? Uno tiene siempre que asegurarse que la dosis sea lo más estable y continua posible. Entonces, este efecto en que hay una desproporción del tiempo entre que uno enciende el equipo y se logra esa meseta de rendimiento se llama efecto on-off, ¿sí? Otra de las cosas que se van a cansar de escucharme decir es que uno siempre estima y quiere que el haz sea lo más homogéneo y simétrico posible, ¿bien? Entonces, para garantizar la homogeneidad del haz y para endurecerlo, utilizamos filtros. Estos filtros permiten que solamente lleguen al paciente aquellas energías que nosotros queremos trabajar. O sea, yo quise trabajar con 50 keps, no me interesa trabajar con los fotones de 45, ni de 25, ni de 30, ¿sí? Quido trabajar solamente con aquellos que energéticamente no rinden a 50 keps, ¿sí? Porque en base a eso yo voy a calcular qué dosis le estoy dando al paciente, ¿bien? Entonces, a estas energías los filtros que utilizamos para homogenizar el haz van a ser de aluminio. Y otra cosa interesante que tenemos en los equipos, ¿sí? Siempre desde un principio hablamos de la seguridad, de uno quiere siempre asegurarse de estar trabajando con lo que eligió. Entonces, hay algo que se llama enclavamiento. Los enclavamientos son cosas que cuando uno elige trabajar con eso y después se olvidó y pone otra cosa, ¿sí? Hace que el equipo no me avance a no ser que yo me fije, me dé cuenta y corrija el error que estoy haciendo. Entonces, me enclava, ¿sí? Imagínense, me enclava quiere decir me deja avanzar. Entonces, estos filtros tienen enclavamientos que me están garantizando que yo siempre tenga en funcionamiento el filtro elegido. Que si yo quise trabajar con el de 70, después mandé 50, no me deje trabajar. Y que hasta que no me dé cuenta dónde está el error no pueda seguir. Porque en radioterapia los errores cuestan carísimo, ¿bien? Entonces, para compensar ese error humano, desde los equipamientos siempre están buscando darnos una mano, ¿sí? Para que estemos atentos a lo que estamos haciendo. En estos equipos vamos a utilizar aplicadores, ¿bien? Que tienen un tamaño menor de 7 centímetros y solamente permiten una distancia fuente-superficie de 30 centímetros. Y la función de estos aplicadores es lograr que esa radiación esté más conformada hacia el área que queremos tratar. Y así evitamos la radiación dispersa, ¿bien? Vamos a ver que, además de estos aplicadores, generalmente se utilizan insertos de plomos que me están conformando aún más la zona de la lesión, ¿bien? Una cosa interesante de esto es que, a nivel de lo que es física, está interviniendo la ley de la inversa cuadrada. Que en la diapos siguiente la vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más largo sea el aplicador, ¿sí? Más penumbra voy a tener, o sea, más zona inefectiva voy a tener y más difusa va a ser la radiación que esté llegando a la zona. Entonces, cuanto más largo sea el aplicador, más leve es la cantidad de radiación que está recibiendo, más difusa. Y cuanto más cortito sea el aplicador, más concentrada va a ser esa radiación. Bien, y acá tenemos lo que les había adelantado recién. Fíjense la diferencia entre estos aplicadores, un aplicador corto y un aplicador largo, ¿sí? Vamos a ver que de estos me depende la distancia fuente-superficie. Cuanto más largos sean, mayor efecto de penumbra voy a tener y voy a perder rendimiento. Y acá lo que estamos aplicando a nivel físico es la ley de la inversa cuadrada, que me dice que cuanto más nos alejamos del foco de radiación, menor va a ser la intensidad de radiación recibida, ¿sí? O sea, me está aumentando el número de partículas que tengo sobre la superficie multiplicada por el tiempo, ¿sí? ¿Qué me quiere decir? Que la intensidad de la radiación en un punto del espacio va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de dicho punto de la fuente, ¿sí? Si doblo la distancia, la intensidad se reduce en cuatro veces, ¿sí? Yo siempre que les explico esto se lo hago con el proyector. Les digo, si yo acerco el proyector al pizarrón, ustedes ven más concentrada la imagen y más chiquitita. Y si yo lo alejo, ¿sí? La ven más grande, pero por ahí se pierde definición. Eso es lo que nos está pasando, porque la cantidad que tenemos es lo mismo, pero el área a cubrir es mucho más amplia, entonces perdemos intensidad cuando ganamos superficie. En cuanto a las consolas, fíjense en el viejor de esta foto, porque realmente son equipos de hace un montón de tiempo, ¿bien? Entonces vamos a ver acá, ¿sí? Las cosas que tenían estas consolas. Selección de filtro, ¿sí? Súper importante para homogenizar y endurecer el haz. Más indicador de kilovoltaje y mil amperes, indicador de que estamos irradiando. Temporizador dual. Esto es importante porque la dosis va a ser, en este caso, en función al tiempo que yo esté exponiendo a ese paciente mientras yo haya logrado esa meseta estable de radiación. Por eso era muy importante tener en cuenta este efecto on-off que teníamos con estos equipos. ¿Bien? Después tenemos, ¿sí? Entonces ese temporizador dual es que tenemos un temporizador que va a ser en forma regresiva y otro que va a ser en forma progresiva. Para así nunca tenemos dudas de que si uno me falla siempre tengo otro más y puedo asegurarme que el tiempo y la dosis sea la que yo le quiera administrar al paciente. Como siempre tenemos un botón de emergencia, ¿sí? Y después tenemos una llave, en este caso, para finalizar lo que es el equipo. ¿Bien? Vamos a ver que estas consolas, lo que tenían también de interesante, volvemos con el concepto de enclavamiento, ¿sí? Tenían enclavamientos que no me permitían combinaciones de equilibrio voltaje, melamper y filtros incorrectos, ¿sí? Entonces yo puse el filtro de 50 y le tengo que poner 50 keps, si no estoy en problemas, no me va a dejar seguir avanzando, ¿sí? De vuelta, porque en radioterapia los errores cuestan caro. De esto ya habíamos hablado hace un ratito, pero para que quede bien en claro, ¿para qué utilizamos estos equipos? Para lesiones de piel extremadamente superficiales, ¿sí? Bien superficiales. ¿Por qué? Porque el voltaje que tengo es limitado, y si tengo limitado el voltaje, tengo limitada la energía, y al tener limitada la energía, tengo limitado el poder de penetración, ¿sí? Por lo tanto, me sirven solamente para lesiones de piel superficiales. Los siguientes equipos que tenemos son los de ortovoltaje, estos son de mediana energía, que si bien trabajan en los índices que habíamos hablado anteriormente, vamos a ver que a los fines prácticos, operan en un rango de 200 a 300 keps operativos reales, ¿bien? Estos van a estar constituidos muy similares a los equipos de teleterapia superficial de baja energía que hablamos recién. Lo que va a ser fundamental acá es que estos van a tener, obviamente, un poco más de energía, nos van a cambiar los aplicadores y los filtros que tenemos para utilizar. Entonces, ahora tenemos filtros que van a ser aleaciones de cobre y aluminio, ¿sí? O solamente de cobre, y estos me van a homogenizar y me van a enderecer estos haces que son más energéticos que los que veníamos hablando. Los aplicadores son muy similares, ¿sí? Los que más se utilizan son los que tienen forma de cono, ¿bien? Y acá, ¿se acuerdan qué? Los aplicadores anteriores tenían un tamaño menor a 7 centímetros, estos son de 10 a 15 centímetros, ¿bien? Y la distinta fuente superficie va a ser de 30 a 60 centímetros. Los anteriores eran menores o hasta 30 centímetros, ¿bien? Estos equipos están prácticamente obsoletos, ¿sí? Ya siguen operativos en algunos lugares, los encontramos, pero ya no se fabrican más. O sea, cuando terminan de morir los que están ahí, nunca más los vamos a volver a ver, excepto quizás en un museo o en algún pabellón de hospital ahí escondido a lo lejos, ¿bien? Vamos a ver que, a diferencia de los otros, ¿sí? Si bien sigue siendo a nivel superficial, ¿sí? Con esto no vamos a tener la capacidad energética para ir a profundidad. La diferencia que tenemos en los de baja energía con los de mediana energía o llamados de ortovoltaje es que estos me permiten el tratamiento de lesiones cutáneas superficiales un poco más extensa que lo que veníamos viendo, ¿bien? Hablemos un poco de la bomba de cobalto 60, ¿sí? Ya habíamos dado una pequeña introducción cuando vimos al principio del Power cuál era el objetivo que había impulsado el desarrollo de los equipos de radioterapia, ¿sí? Cuando queríamos encontrar esa capacidad energética que nos permitiera llegar a mayor profundidad. Y habíamos nombrado que las precursoras, las abuelitas de esta bomba de cobalto 60 habían sido las bombas de cesio 137, ¿bien? El cesio tiene un promedio de actividad de 0,66 Mb y vamos a ver que la fuente es demasiado grande para la poca actividad relativa que me está dando. No solamente eso, ¿sí? Me juegan contra, sino que además al tener mayor tamaño de la fuente tengo mayor penumbra. Cuando hablamos de penumbra estamos hablando de un área, ¿sí? Que no me recibe dosis efectivas de tratamiento, ¿sí? Entonces no queremos eso. Nosotros queremos que el área que yo quiera marcar me esté recibiendo la mayor proporción de las de radiación, ¿bien? Entonces, cuando entraron en el mercado las bombas de cobalto 60, ¿sí? Que tenían valores energéticos mayores al MEV que además tenían menor tamaño y menor penumbra desplazaron por completo a las bombas de cesio 137 por lo cual estas están obsoletas ya no se fabrican y no deberían estar en funcionamiento, ¿bien? La bomba de cobalto 60, ¿sí? Nos trabaja, ya nos vamos a decir desde ahora a una energía monoenergética estable de 1,25 MEV, ¿sí? Entonces, esos 1,25 MEV, ahora vamos a ver en la siguiente diapos explicada un poquito más pero para que ya les quede es surge a partir del promedio los dos decaimientos que tiene el cobalto 60 hacia el níquel, ¿bien? Entonces, siempre que preguntemos a qué energía estoy trabajando con la bomba de cobalto 60 la respuesta va a ser a 1,25 MEV, ¿sí? Es un haz monoenergético, siempre me va a dar 1,25 MEV, ¿bien? Y al haber logrado, ¿sí? Esta capacidad energética se logró lograr el tratamiento de tumores un poco más profundos, ¿sí? Sin superar las 12 umbrares a nivel de los tejidos superficiales, ¿bien? Ahora, vamos a desglosar un poquito más adelante cada uno de los componentes pero para ya tener una guía, ¿sí? Vamos a decir que los componentes de la bomba de cobalto 60 van a ser un cabezal la fuente que se va a encontrar dentro de este cabezal el gantry, el estativo la camilla, la consola y los modificadores del AS A diferencia de lo que hemos tenido anteriormente con los equipos de ortovoltaje de baja energía que las camillas eran independientes tanto la bomba de cobalto 60 como los aceleradores lineales de energía que vamos a hablar más adelante vamos a ver que trabajan en funcionamiento sincrónico la camilla con el equipo, ¿sí? Entonces, trabajan iguales necesito una correlación mecánica que me va a servir para poder implementar ciertas técnicas las que vamos a hablar más adelante El decaimiento de cobalto 60 hasta el níquel 60 estable va a ser por un decaimiento beta y dos decaimientos gamma El decaimiento beta que tiene un valor energético de los que van a ser 315 kebs es despreciable y lo aislamos y queda contenido por el blindaje Lo que vamos a utilizar es la radiación gamma son fotones gamma los que estamos utilizando cuando lo rodeamos con el cobalto 60 Esos fotones gamma se van a dar en dos picos uno de 117 mebs y otro de 133 ¿Bien? Entonces, el promedio que tenemos entre 1,17 y 133 nos da de resultado 1,25 mebs ¿Sí? Y eso es lo que nos va a hacer considerar alas de cobalto 60 como un mono energético y por eso decimos que siempre va a estar en una energía de 1,25 mebs Empecemos por el cabezal ¿Sí? El cabezal va a tener tres funciones principales ¿Bien? Y en base de esas funciones se están justificando la cantidad de elementos que tenemos en él ¿Sí? Vamos a ver que las funciones van a ser proteger y aislar a la fuente exponer a la fuente y permitir la colimación ¿Bien? Entonces, como yo tengo que proteger y aislar a la fuente ¿Sí? Necesito que este cabezal esté hecho de un material que sea de una capa gruesa ¿Sí? Con alto peso atómico ¿Bien? Porque adentro de él voy a contener a la fuente y el contenedor de la fuente ¿Bien? Como voy a tener que exponer la fuente ¿Sí? Voy a tener que tener un indicador de posicionamiento que me diga cuándo la fuente está en acción y cuándo la fuente la tengo retraída ¿Sí? Lo que es un indicador on-off Esto es importante ¿Sí? Porque yo cada vez que expongo la fuente estoy emitiendo energía Acuérdense que el cobalto 60 es un radioisótopo Los radioisótopos todo el tiempo están emitiendo energía No es algo que yo pueda enchufar ¿Sí? Entonces cuando lo tengo expuesto está emitiendo Y yo tengo que estar bien seguro de que cuando ¿Sí? Que yo reconozco cuándo tengo expuesta la fuente y cuándo no Porque eso me permite evitar accidentes en la sala de radioterapia ¿Bien? Entonces otra cosa que vamos a tener es que para poder llevar a esa fuente hacia afuera y hacia adentro hay todo un sistema mecánico que es el sistema de entrada y de salida ¿Sí? Que es el que me va a exponer la fuente y me la va a retraer ¿Bien? Después tenemos todo lo que va a ser colimación que esa colimación obviamente va a ser útil al momento de que estamos exponiendo la fuente y que estamos irradiando a nuestro paciente ¿Sí? Vamos a ver que el sistema de colimación va a ser de uranio de autusteno y va a estar apoyado por un sistema que se llama trimmers ¿Bien? Los campos de radiación van a ser variables puedo tener desde 4x4 a 35x35 cm2 y para ayudarme cuentas y para poder verlos en la piel del paciente tenemos una luz localizadora de campo que me permite visualizar realmente la zona que yo estoy irradiando ¿Bien? Otra cosa que tenemos en el cabezal van a ser los indicadores de distancia fuente de superficie que me están diciendo ¿Sí? A dónde pongo la incidencia de mía sin eso voy a poder ver hasta qué profundidad estoy llegando ¿Bien? Y después tenemos la bandeja porta accesorios que esta bandeja porta accesorios me permite tener todos esos aditimientos que van a ser modificadores de las ¿Bien? Entonces en el cabezal vamos a cumplir tres funciones principales protegerla a la fuente exponer a la fuente y colimar ¿Sí? Para proteger tenemos que tener una calota que sea de un material de blindaje de alto peso atónico ¿Sí? Esa fuente radiactiva va a estar dentro de un contenedor yo la voy a tener que poner exponer y guardar por lo que tengo que tener un sistema mecánico ¿Sí? que me lleve que me lleve esa fuente hacia afuera y que me la retraiga y como es importante siempre tener en cuenta cuando está en actividad esto tengo que tener indicadores de posición de la fuente ¿Bien? Otra cosa que tengo que tener es un sistema de colimación que va a ser de uranio de intugusteno ¿Sí? que va a estar apoyado solidariamente por unos trimers ¿Bien? Y estos campos van a ser de 4x4 a 35x35 cm2 ¿Bien? Tenemos indicador ¿Sí? localizador de campo para poder ver ese campo que yo delimité en la piel del paciente y además un indicador óptico de distancia fuente superficie y por último esa bandeja aporta accesorios que me permite modificar el haz de radiación Bien chicos cuando hablamos de la fuente algo que me interesa que ustedes puedan retener y esto es importante es que la fuente es el radioisótopo y su contenedor ¿Sí? Eso es importante porque el contenedor cumple la función de pararme ¿Sí? esta radiación beta que no me interesa utilizar yo quiero trabajar con la radiación gamma nada más ¿Bien? Entonces siempre que hablemos de fuentes ¿Sí? Estamos hablando del radioisótopo y su contenedor ¿Sí? o su encapsulamiento ¿Bien? Vamos a ver que estos son unos cilindros de aproximadamente 1,5 a 2 centímetros de diámetro ¿Sí? Ese es un dato de color chicos yo no les voy a preguntar que me digan el tamaño pero es para que tengan en referencia ¿Sí? lo tan chiquitito que estamos utilizando ¿Bien? Adentro de estos cilindros tenemos ¿Sí? un doble encapsulamiento y ahí adentro están las fuentes ¿Bien? Estas fuentes van a ser expuestas ¿Bien? no me irradian ¿Sí? Con los obturadores de mercurio y después con los diafragmas móviles que lo que hacían era abrirse y cerrarse ¿Sí? Estos son todos las formas diferentes que había de tener esa capacidad de exponer la fuente para irradiar y después guardarla cuando no queremos hacerlo ¿Sí? Estos realmente tienen un sistema de seguridad ¿Sí? que en caso de que tenga alguna falla a nivel mecánico directamente me va a guardar la fuente dentro de la calota dentro de este gran blindaje que tiene el equipo ¿Bien? Uno de los accidentes podemos saber todo lo que tiene que ver con accidentes en radioterapia y radioprotección pero uno de los accidentes más comunes que tienen estos equipos es el atacamiento de la fuente atascamiento de la fuente ¿Bien? Y han perdido dedos la gente porque quizás es una reacción muy humana el tema de ir y querer empujarlos ¿Bien? Ya les digo si se les atasca la fuente afuera uno saca a su paciente cierra la puerta y espera que lleguen a los de radiofísica ¿Sí? No metemos la fuente para adentro menos con las manos ¿Sí? Algunos equipos muy viejos tienen como si fueran unas como unas llaves ¿Sí? que las tienen ahí no unas llaves de cerradura ¿Sí? Unas llaves como esas que uno utiliza para cambiar las gomas de los autos ¿Sí? Las tuercas así como en forma de L y con eso le dan a la fuente y las pueden meter para adentro ¿Sí? Pero de vuelta es mucho más concienzudo hoy en día sacar a tu paciente de la sala de radiación y esperar a que venga el equipo pertinente para hacerlo antes que está tocándole o pegándole fierrasos a la bomba de cobalto ¿Bien? Entonces ¿Qué es lo importante que me interesa que les quede de acá? Que cuando hablamos de fuente estamos hablando de material radioactivo y su contenedor ese contenedor es sobre todo para poder bloquear bloquear la radiación beta ¿Sí? Y que vamos a ver que en el caso de la mayoría de los equipos de la bomba de cobalto van a exponerse mediante un cilindro neumático que menos desliza a la posición ON a la posición apagada ¿Bien? Acá con las bombas de cobalto tenemos un efecto bastante similar a ese error de ON-OFF que habíamos hablado con los equipos de teleterapia externa de bajo voltaje ¿Bien? En este caso el error va a ser considerado un error del temporizador que quiere decir que yo tengo una pequeña ¿Sí? diferenciación entre que se me abre el obturador y que la pastilla de cobalto me logra ¿Sí? estar completamente en la posición de encendido ¿Sí? Entonces hay una pequeña porción donde no estoy recibiendo la dosis y empiezo a contabilizar desde ese momento ¿Sí? Por eso decimos que hay un error de temporizador ¿Sí? Hay una diferencia entre que la pastilla se está trasladando y yo empiezo a contar que empezó ¿Sí? el tratamiento de irradiación ¿Para qué me sirve saber el periodo de vida media del cobalto 60? ¿Bien? Vamos a ver que a mí me interesa que el cobalto 60 tenga un periodo de 5,27 años porque yo sé que es el tiempo donde voy a tener la actividad al 100% y que a partir de eso no quiere decir que el cobalto me deja de funcionar sino que tiene un decaimiento y como estamos hablando de un radioisótopo ¿Sí? en el cual yo no voy a modificar la energía ¿Sí? sino que para yo administrar la dosis la voy a hacer en función al tiempo de exposición me interesa muchísimo saber cuántos decaimientos tenga esa pastilla porque yo no la voy a tirar a miércoles porque me decayó lo que voy a hacer es ajustar la dosis en función al tiempo correlacionado a los decaimientos que tenga ¿Sí? por eso es importante tener este dato ¿Bien? vamos a ver que entonces para cuando uno plantea recambiar la pastilla es porque los tiempos de tratamiento se me fueron de las manos de lo que se considera un periodo de exposición razonable entonces mientras que los tiempos de exposición estén entre los periodos razonables yo no tengo necesidad de cambiar la pastilla aunque ésta haya sufrido un decaimiento ¿Sí? pero cuando esos tiempos me exceden los tiempos razonables ahí sí tengo que cambiar la pastilla de cobalto y como están viendo ahí en la imagen es todo un proceso ¿Sí? el cambiarlo ¿Bien? Generalmente intentamos que esto suceda en los fines de semana ¿Sí? cuando generalmente dejamos descansada a los pacientes ¿Bien? y después tenemos que tener en cuenta que una vez que se pone una nueva pastilla hay todo un tiempo de calibración de la dosis donde los físicos van a manejarnos a nosotros ¿Sí? y nos van a decir en cuánto tiempo promedio uno entrega determinadas dosis ¿Sí? estas calibraciones son bastante exhaustivas ¿Sí? bastante laboriosas y pueden durar aproximadamente hasta tres semanas ¿Bien? entonces ¿qué es importante de esto? los dos conceptos tres conceptos en realidad que el periodo de vida media del cobalto 60 es de 5,27 años ¿Sí? que la función ¿Sí? que la dosis va a ser en función al tiempo de exposición y que vamos a mantener ¿Sí? vamos a utilizar la misma pastilla siempre y cuando se mantenga los tratamientos en un periodo de tiempo razonable El gantry es esta porción que me está dando soporte al cabezal ¿Bien? y las funciones que va a tener es de transmisión del comando del cabezal es decir que yo estoy manejando desde la consola o estoy manejando en forma mecánica ¿Bien? me va a definir el ángulo de incidencia de las de radiación Algo muy importante que se introduce con la utilización de estos equipos es una técnica que se llama técnica isocéntrica ¿Bien? esta técnica nos permite utilizar diferentes haces de radiación en diferentes direcciones mientras que siempre mantenemos estable la dosis que recibe el volumen tumoral ¿Bien? que quiere decir que vamos a ver que se marca el isocentro que el isocentro va a ser el punto donde se cruzan los ejes del gantry el colimador y la mesa y que si nosotros colocamos el volumen que queremos irradiar en ese isocentro gire para donde gire si el gantry siempre voy a estar apuntando hacia las de radiación y la dosis va a ser exactamente la misma la que le estoy dando a ese volumen ¿Si? Algo importante de esto ¿Si? es acá en vez de hablar cuando se habla de propiedad en vez de hablar de distancia fuente y superficie se habla de el SAD ¿Si? que es la distancia fuente isocentro ¿Bien? generalmente esto es muy técnico uno se olvida de decirlo y siempre vamos a marcar fuente de superficie si ustedes me dicen distancia fuente de superficie la bomba de cobalto se lo voy a tomar como bien pero sepan que hay un término más particular cuando estamos hablando de técnicas isocentricas que es el SAD ¿Si? esta distancia va a ser aproximadamente de 80 a 100 centímetros las más efectivas las primeras habían sido de 60 centímetros y eso es realmente obsoleto las más comunes son de 80 ¿Si? y las más nuevitas son de 100 centímetros esta diferencia que tenemos ¿Si? nos va a permitir hacer estos planteamientos de tratamiento para los pacientes mucho más tranquilos porque cuanto menor distancia isocéntrica yo tenga tengo mayor chance de generarme conflictos ¿Si? al realizar algunos movimientos ¿Bien? y me aumenta obviamente un montón la posibilidad de que me colisione el cabezal con el paciente acuérdense que en el medio de toda esta maquinaria yo tengo un ser humano que tiene un volumen al cual yo tengo que respetar ¿Si? entonces la técnica isocéntrica ¿Si? va a marcar un punto que se llama isocentro que es el punto donde se me van a cruzar los ejes de giro del gantry el conlimador y la mesa y me permite ¿Si? utilizar diferentes anses de radiación en diferentes direcciones cuando siempre estoy alcanzando el volumen tumoral y la impartición de dosis que yo estoy buscando ¿Si? las técnicas isocéntricas la bomba de cobalto van a tener una distancia fuente superficie o sea vamos más con propiedad una distancia fuente isocentro óptima de 100 centímetros las más nuevas y de 80 centímetros las más comunes bien lo más importante con respecto a la camilla es recordar que la camilla y el gantry están integrados ¿Si? que quiere decir que está integrada el equipo y trabajan en forma sincrónica ¿Si? yo voy a ver que en esa camilla voy a posicionar a mi paciente ¿Si? y entonces esa camilla me va a poder determinar las posiciones y las condiciones geométricas del tratamiento porque voy a poder moverla longitudinalmente verticalmente horizontalmente ¿Si? puedo rotar el tablero puedo moverla de forma isocéntrica ¿Si? cuando la estoy rotando conjunto con el gantry que eso es lo más importante ¿Si? pues yo puedo tener imparticiones de un solo lado pero es que realmente la técnica isocéntrica está buena para hacerlo y para que haya técnica isocéntrica yo tengo que tener esta relación entre lo que es la camilla y lo que es el gantry si esta sincronicidad entre ambas dos vamos con la función que tiene la consola ¿Si? vamos a ver que la consola me está permitiendo mantener ¿Si? y elegir las variables de posicionamiento y de seguridad del equipo vamos a tener ¿Si? la selección del tiempo de tratamiento que eso era importante ¿Por qué? porque a función del tiempo yo determino la dosis de mi tratamiento ¿Si? me permite seleccionar el tipo de cuña ¿Si? ahora les voy a hacer unos dibujitos y se las voy a marcar ahora para que entiendan de qué estamos hablando con las cuñas me permite seleccionar la técnica de tratamiento ¿Si? si va a ser isocéntrica o va a ser DFS ¿Si? me permite conocer la posición de la fuente está en posición on está en posición off y obviamente siempre tengo un botón de emergencia que permite que yo cancele todo ¿Si? en el caso de que esté pasando algo sobre todo con el paciente o a nivel de que se me esté prendiendo fuego o algo por ejemplo ¿Bien? entonces voyando al término de las cuñas ¿Bien? denme un segundo que les voy a pasar acá a dibujar como está en el pizarrón chicos no se dan una idea con estas cosas ¿Bien? las cuñas son importantes porque tengan en cuenta que los pacientes ¿Si? no son una cosa plana tienen diferencias morfológicas y hay diferencias en el espesor de ciertas áreas corporales ¿Si? entonces fíjense que tengamos un paciente donde tengamos en el área que tenemos que irradiar una diferencia de espesor ¿Si? y acá abajo tenemos mi volumen tumoral ahora si yo irradio todo esto con la misma energía ¿Si? puedo tener dos opciones puedo tener la opción de que atravesando este espesor me llegue perfecto al volumen que yo quiero irradiar pero atravesando este espesor me pase porque no tengo el efecto de frenada ¿Si? o me puede pasar lo contrario me puede pasar que de este lado llegue perfecto y con este lado no llegue ¿Si? entonces ¿Cómo hago para homogenizar el haz y que todo el volumen tumoral reciba la dosis ¿Si? independientemente del espesor del paciente ahí utilizo lo que son las cuñas ¿Bien? entonces vamos a dibujar otra vez acá al costado a esta diferencia de espesores ¿Bien? y las cuñas se las voy a dibujar acá primero para que vean cómo son tienen ¿Si? esta forma ¿Si? como los topes que uno tiene en la puerta ¿Si? entonces piensen ¿Dónde voy a poner la forma la parte más espesa a la que decimos que es la cola de la cuña? apuntando para el lado más grueso o para el lado más finito y la respuesta es que esta cuña en este caso yo la pondría de esta manera ¿Si? yo con esta cuña con esa cola lo que estoy haciendo estoy este espesor me está haciendo en cuenta que fuera este espesor ¿Si? es lo mismo entonces me está compensando eso si yo tengo acá mi volumen tumoral ahora cuando irradio ¿Si? acá tengo ¿Si? la frenada que me está haciendo ese aumento de la espesor en la cuña y que me lleguen justo por acá y acá el espesor no lo tengo ¿Si? entonces me lo está haciendo directamente la anatomía del paciente y los dos haces me llegan de igual manera hacia el volumen tumoral ¿Si? entonces para eso es que utilizamos las cuñas ¿Si? ahora en las próximas diapos se las voy a mostrar como son las que uno pone en el cabezal del equipo otras cosas que tenemos en la bomba de cobalto van a ser el telémetro y esa famosa varilla testigo de la que estuvimos hablando ¿Si? el telémetro es un indicador luminoso es como una regla ¿Si? que se proyecta sobre la piel del paciente y me está marcando a mí la distancia fuente superficie ¿Si? entonces me permite marcar la DFS sobre un punto del eje de glas eso que estamos viendo acá en la foto es de un área de un acelerador no es de una bomba de cobalto en muchos equipos que no tienen este indicador luminoso del telémetro lo que se utiliza para calcular eso es lo que están viendo hacia la derecha que es un espesómetro ¿Si? entonces uno utiliza eso calcula el espesor del paciente con la intensidad de las que estamos utilizando para saber a qué altura tengo que a qué DFS tengo que ponerlo para llegar a la profundidad necesaria con el paciente teniendo en cuenta la atenuación que va a tener ¿Si? el espesor de su cuerpo ¿Si? ¿Si? después tenemos la varilla testigo que esta está ubicada en el cabezal del equipo ¿Si? va a ser solidaria con el cilindro que contiene la fuente este que me la proyectaba de la posición apagado a la posición encendido y que yo cuando veo esa varilla testigo ¿es testigo por qué? porque me está dando cuenta de que estoy irradiando entonces yo chusmeo la sala de radioterapia y veo en la bomba de cobalto la varilla testigo y sé que está expuesta la fuente y por lo tanto no hay chance de que yo entre ahí porque me voy a irradiar ¿Si? entonces cuando la fuente se desplaza a la posición ON a la posición de encendido la varilla sobresale ¿Si? y una vez que termina el tratamiento que la fuente se desplaza a la posición de apagado esta varilla se retrae hacia el cabezal por eso se llama varilla testigo bien esto es lo que les estaba comentando a ustedes hace un ratito las cuñas ya se las nombré ¿Si? hay también bloques de protección que me van a conformar el haz de radiación a una estructura en particular ¿Si? para acercarlo lo más posible hacia el volumen y proteger a los órganos de riesgo ¿Si? después tenemos unas barras que son de recorte de penumbra ¿Si? que es esta zona que no va a ser efectiva al tratamiento ¿Bien? entonces todos estos se van a llamar elementos modificadores del haz y los voy a colocar en esas bandejas porta accesorios que tenían en el cabezal ¿Si? entonces estos se insertan de forma manual en el extremo del cabezal y van a ser particulares a cada paciente ¿Si? yo tengo los pacientes y cada paciente va a tener una combinación o ciertos plomos o elementos modificadores particulares para ese paciente otra cosa a la que tenemos que hacer referencia es que la sala de radioterapia no es igual a la sala de radiodiagnóstico acá estamos hablando que alrededor de los equipos de radioterapia incluso la bomba de cobalto uno tiene que construir verdaderos bunkers ¿Si? porque para contener esa energía ¿Si? de radiación ¿Si? para proteger al personal y al público de esas radiaciones yo tengo que tener ¿Si? un blindaje ¿Si? de hormigón ¿Si? son verdaderos bunkers ahora como estos son bunkers ¿Si? y yo no estoy al lado del paciente cuando lo estoy irradiando y estoy haciendo el tratamiento tengo que tener un sistema ¿Si? de operación externa para poder manejar todos los aditimientos que yo tengo dentro del bunker y además muy importante un sistema de comunicación acústica y visual que me permita a mi monitorear en tiempo real al paciente ¿Si? esto es importante y uno de los motivos por lo cual generalmente uno trabaja de a dos en radioterapia es porque yo tengo ¿Si? financiero y no estoy al lado del paciente entonces el tiempo de reacción que yo tengo está condicionado al tiempo que yo voy a tardar en darle cuenta que está pasando algo y además en llegar a mi paciente que no lo tengo al lado ¿Si? entonces yo ya tengo un delay un delay ¿Si? en poder acercarme al paciente en esa distancia que tengo imagínense si a eso yo le sumo que estoy charlando con mi compañero estoy revisando el teléfono y no le estoy prestando atención al paciente cuando levanté la mirada y vi que el paciente me estaba convulsionando ¿Si? o tenía algún tipo de problema me estaba diciendo señas me estaba diciendo algo hasta que yo llego hasta la sala pasa un tiempo más de lo que tendría que haber pasado entonces es importante que uno siempre esté monitoreando al paciente ¿Si? algunas salas más viejas teníamos unas ventanas que eran plomadas con berilio ¿Si? pero en general la mayoría utiliza también sistemas de video cerrados o sea tenemos cámaras que nos están mostrando en tiempo real lo que está pasando con ese paciente ¿Bien? entonces cuando hablamos de los búnkers estamos hablando de la estructura que toma la sala de cobaltoterapia en este caso ¿Si? que me está protegiendo al público ¿Si? y a nosotros mismos de la radiación ¿Si? y que nos separa del paciente por lo cual va a ser muy importante ¿Si? este tema de prestar atención a los sistemas de video cerrado de monitoreo acústico y visual del paciente ¿Bien? y todos los sistemas operativos las consolas y demás va a estar ubicada en esta sala ¿Si? porque nosotros operamos a la bomba de cobalto a distancia ¿Bien? Bien y para finalizar vamos a ver que la profundidad máxima de las bombas de cobalto es de 0,5 cm ¿Si? esto va a depender de donde llego donde coloco la distancia fuente superficie ¿Si? vamos a ver que ahora la mayoría fueron reemplazadas por sus cerradores lineales de electrones pero no quiere decir que no sigan en funcionamiento ¿Si? sigan en funcionamiento para tratamientos y también para los que son las acciones paliativas acuérdense que el objetivo de la radioterapia no era solamente curar ¿Si? sino también mejorar la calidad de vida del paciente ¿Bien? como defecto estas van a tener una dosis excesiva en piel ¿Si? y una penumbra que era esa zona que no va a ser efectiva del tratamiento que estamos realizando ¿Bien? bueno chicos espero que esto les haya servido ¿Si? vamos a ver si la clase que viene la podemos hacer a través del zoom como hicimos la segunda clase que tuvimos ¿Si? y en caso de que eso no nos funcione como la vez pasada volvemos a hacer uno de los powers grabados ¿Si? cruzamos los dedos que podemos hacerlo con zoom así lo hacemos un poco más interactivo pero bueno cualquier cosa tenemos de backup estos powers narrados ¿Bien? como siempre chicos dudas consultas no se me queden con nada sin entender ¿Si? todo por favor utilicen los medios que tenemos de comunicación para despejar todo e ir entendiendo que con esto estamos terminando nuestra cursada en esta carrera tan linda que es radiología ¿Si?